Usted está viendo Santanderianos Enrolados, sexta temporada. Camilo, ¿cuál crees que es un sello característico del ser santandereano? Bueno, es difícil, pero el santandereano yo pienso que es una persona trabajadora, porque el santandereano es muy trabajador, juicioso, juicioso con sus cosas, muy arraigado con su tierra, con las cosas que le pertenecen a su región. ¿Qué sería? Yo creo que eso sería como característico. ¿Y de esas tienes todas? Sí, yo creo que sí. Yo creo que la única que no tengo de algunos santandereanos es la envidia. Yo creo que sería la única que no tengo de algunos santandereanos. No estoy hablando de todos, la verdad son muy poquitos, pero pienso que eso es... Alguien, en la segunda temporada yo le... esa era como una de las preguntas base a todos los personajes, a los famosos, y decían que... pues me gustó la respuesta a uno que decía que la envidia era como algo del ser humano, ¿no? Y de repente nosotros mismos nos estigmatizamos ahí dándonos... pero es como una condición de la raza humana, que igual es un sentimiento que hay que acabar. Camilo, del matrimonio, cuéntenos un poquito, porque imagino que detrás de esa pantalla deben haber bastantes ojitos que brillan y quieren pues oír su percepción de eso. Es una condición que creo que es una condición necesaria. En algún momento de la vida todos necesitamos tener nuestra esposa, tener nuestros hijos, hacer una bonita familia. De hecho tengo un muy buen ejemplo que es el ejemplo de mis papás que 35 años juntos, felices, enamorados, y siguen juntos y creo que se mueren juntos. Entonces matrimonio... tengo muy buenos ejemplos, pero pienso que es una condición que debe llegar en el momento que debe llegar y con la persona indicada, ¿sí? En el momento que uno decide casarse debe hacerlo bien, hacerlo con todo y con pues todo el esfuerzo y meterle todo para que salga bien al otro lado. ¿Qué planes hay en el futuro? Bueno, en este momento en Bucaramanga estamos trabajando en un proyecto muy interesante en la FOSCAL, ¿sí? Estamos desarrollando una clínica de cirugía estética en la cual vamos a trabajar un grupo selecto de cirujanos en los cuales cada uno va a tener como una subespecialidad en cada área. Vamos a tener gente muy buena trabajando en la parte corporal, gente muy buena trabajando en la parte de cirugía facial, la parte de nariz, o sea, vamos a tener un grupo de especialistas muy buenos trabajando con nosotros ahí. Es el proyecto como a corto plazo. A mediano plazo, a largo plazo, yo soy una persona como muy... no me gusta planear mucho mi vida en el futuro, ¿sí? Yo vivo en muchos los momentos, si veo que hay una buena oportunidad, me meto por ahí, ¿sí? Soy muy abierto en ese sentido. Y si veo, ¿qué me gustaría hacer? Visitar los cirujanos en el exterior para seguir aprendiendo las técnicas. Entonces, generalmente cada año hago eso, voy y visito un cirujano en Estados Unidos, o donde esté, lo visito, aprendo sus técnicas y las traigo para conmigo. Eso me gusta hacerlo, generalmente hago eso cada año, es como una de las metas que tengo también. Entonces, por ahora tengo por ahí dos personas como en... vistas a como para ir a visitarlos, de pronto, más o menos el siguiente año, de pronto. Vamos ahí porque acabo de llegar de estar con uno en Miami, entonces quiero estar mirando lo del otro. Ahora que mencionas eso, cuéntanos un poquito, hace este año estuviste en un congreso internacional de cirugía plástica. Sí, este año ha sido un... en febrero estuvimos en... estuve entrenándome con un cirujano en Miami, acerca de liposcultura de alta definición, es una liposcultura que marca los abdominales, marca las líneas del cuerpo, es una cirugía muy bonita y muy, muy natural. Entonces estuve trabajando con él a comienzos de febrero. Entonces ya hemos realizado bastantes casos acá en la ciudad de Bucaramanga, exitosos todos, y nos ha ido muy bien con esa parte. Después en... hacia mayo, pues, todos los años voy al Congreso Mundial de Cirugía Estética, que se realizó en Las Vegas, más o menos durante una semana, también estuvo muy bueno, excelente. Y hace poquito llegamos del Congreso Nacional en Barranquilla, es el Congreso de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, que se realiza cada dos años. Entonces acabamos de llegar de eso, en esa parte. Eso fue hace 15 días, ¿no? Muy bien. Camilo, ¿su sueño? Bueno, pesado. No, mentiras. Mi sueño. ¿Cuál sería mi sueño? No, yo creo que terminar de... para mí lo más importante en este momento es tener muy bien a mi familia. Sí, quiero que mis hermanos estén bien, que mis papás estén bien, estén más tranquilos, que no tengan que de pronto trabajar tanto. Yo quisiera como organizarlos a ellos y después sí organizarme más adelante en mi vida personal, ya como familia, esposa, hijos, pero por ahora estoy trabajándole mucho a eso, a mis papás, a trabajándole a mis hermanos que terminen sus cosas y sus estudios y su cuento. Entonces eso es con lo que estamos ahorita. Muy bien. La familia en primer lugar. Camilo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de estar en Santanderianos Enrolados esta temporada. Y pues no me queda más que desearle éxitos y que hayan muchos pacientes, así como yo, felices con su cirugía. Y no, cuéntele algo o dígale algo a los santanderianos que lo están viendo en este momento acerca de quién es Camilo Reyes y si vamos a tener Camilo Reyes para rato en nuestra ciudad. Por ahora estamos ya, Camilo Reyes, por tiempo largo acá. Estoy feliz en esta ciudad. Bucanamanga es lo mejor para mí, los santandereos es lo mejor. Me encanta estar acá y pues espero seguir trabajando acá, ayudando mucha gente, haciendo feliz mucha gente y pues conmigo cuentan por muchísimos años. Camilo, gracias por la invitación. Gracias. Así que estén muy bien. Los invitamos a que dentro de ocho días conozcan más de un nuevo personaje aquí en Santanderianos Enrolados. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Juan Esteban Televisión es una productora de televisión que se creó el 23 de marzo de 2004 exclusivamente para producir el programa de televisión Santanderianos Enrolados.